Eres uno de los árbitros que protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Has visto alguno de los que te han dedicado? Sí, he visto alguno, por supuesto. Al final te llega. Uno vive al margen, pero al final te acaba llegando. ¿Qué sientes cuando ves esos vídeos que forman parte del canal oficial, de la televisión oficial de un club como el Madrid? Yo, honestamente, llevo 30 años arbitrando y todos los que estamos en primera división tenemos una dilatada experiencia. Muchos años aguantando carretas y carretones y lo que diga un vídeo de este tipo, honestamente, no nos afecta. Esa es la realidad. Creo que no es el escenario perfecto para arbitrar un partido de fútbol y ya no por nosotros, sino por la crispación que se genera. Y no hablo solo del Real Madrid. Hablo de todos estos titulares, todos estos medios, todos estos community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos o de la mayoría. Y generan un caldo de cultivo que es súper negativo, ya no para nosotros que vamos con seguridad al campo, sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana. Y eso de decir que no, esto no afecta en el fútbol base, créanme que sí afecta, porque al final están poniendo a la imagen del árbitro como alguien, como un enemigo. Y eso es súper negativo, ya no para nosotros, que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas. De mí se han dicho barbaridades, barbaridades antes del 15 de febrero, barbaridades, y me han resbalado siempre, porque sé que va en parte dentro de mi profesión. Todo lo que ha pasado a partir del 15 de febrero, eso sí que no está incluido dentro de mi profesión. Cuando te toca un partido del Real Madrid, ¿te angustia esa noticia? ¿Sabes que te viene una semana dura? ¿Cómo afrontas cada vez que te toca pitar al Real Madrid? Con la misma naturalidad, y te lo digo honestamente, que con el resto. Deseando que el partido salga lo mejor posible, deseando que salga limpio, que no hayan jugadas grises, como dice Isaac y como decimos en términos futbolísticos, porque al final las jugadas grises son las que al final, hagas lo que hagas, estás vendido, y que salga lo más limpio posible. Y en algún momento, en alguna conversación con jugadores, en el descanso, si yo lo único que quiero es que salga bien... ¿Notas crispación de los jugadores del Real Madrid o de su entrenador hacia ti? Para nada, y eso es algo que me gusta enfatizar, porque el caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que la relación directa con los jugadores.